Bien, buena gente, soy Campeononguito Y bueno, tengo un par de cosas que decir en este video Como habrán podido saber la gente que me sigue en Facebook Yo este video ya lo grabé, duraba como 20 minutos Y después ya lo pasé con Obi-Wan Ven que ahí dice nivel 10, o sea que ya está pasado Pero que pasa, me anunciaron por copyright, me bloquearon en todo el mundo Me sacaron el audio cada vez que lo subía Así que esta vez voy a jugar sin el audio del juego Pero, para que el video no quede así tan choto Voy a meterle, no sé, por ahí le meto música en 8 bits O cosas así, o bueno, música así de fondo para el juego Así cosa de que no tenga copra y no me cague en la vida La verdad que estos porros error tiraron conmigo Así que bueno, vamos a matarlo, vamos a pasar este nivel De todo el juego, en sí, con Obi-Wan Vamos al nivel 10 que... Como ven, yo tengo... encontré... Bueno, blablabla, no importa Este nivel, la verdad que da mucho de que hablar Acá debería haber una música épica, pero bueno Nivel batalla final, derrota a Darth Maul Bueno, eso es lo que hay que hacer en este nivel, ¿no? Matar a Darth Maul es simple Bueno, vamos a explicar un poquito los ataques Tenemos cuadrado, cuadrado, triángulo Cuadrado, 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 triángulo Cuadrado, 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 triángulo R2 Y después tenemos, este... con L2 y triángulo Esa es la fuerza del personaje Con el círculo hace la misma que Plokun Y con el X hace ese podercito que vieron recién Que tira una bolita azul Pero también tenemos X triángulo No, espera X, X X, X cuadrado Triángulo Y... no sé, había un par de combos así medio choto Pero... no sé ir a mucho Esta parte es re parecida a la película Bien, vamos Lo interesante Es que cada uno tiene una forma diferente Cada personaje tiene una forma diferente de matar a Darth Maul Si vos no sabés cómo matarlo Con el personaje que sea te va a coger Es dificilísimo Así que... con O igual la técnica Es así Pegarle y alejarse Con Qui Gon Shin Es cubrirse y pegarle mucho Con este no te vas... no... no te cubras Porque te hace un combo que te hace mierda Así que yo ya... ya le agarré la mano Como... como podrán ver Para cómo el tipo no te deja en paz No te deja... no te deja atacar Así que lo enfrentamos Pegamos un poquito Ole Bien Perfecto A ver que sea para allá Lo enfrentamos acá abajo Y es así En todo nivel el chabón se va corriendo Lo matamos Un nivel re difícil Y que encima tiene pocos checkpoints Bueno... este... Gozo... O igual es el personaje más fácil para matar Uno de los más fáciles Aparte de Qui Gon Shin Intentenlo matar con Nadie Galia Yo todavía no pude Lo cago a trompadas pero siempre me mata con Nadie Galia Y no... la verdad que me parece un jefe Pero jodidísimo Depende del personaje también pero... Aún así es un jefe jodidísimo y la verdad que... Que es bueno para un jefe... un juego que el jefe final sea tan hijo de puta así como este Porque encima te hace los re combo Te cubrís una vez, haces algo mal y el chabón ya te caga pinas Y se la pasa cubriéndose La verdad que esto sería épico con la música original del juego Pero bueno... lo que hay Bien ahí Como ven yo ya lo cago a bifes con Obi-Wan El tipo ni me toca Siempre agarren muchos puntos Ahí vamos a ir después Así que ahora venimos por acá También rompan todo lo que vean Y esta parte me encanta Ya esta Ya esta... esto lo recuerdo de chico Y bueno... Terrible Vamo 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 Seguimos Sigo por acá Lo cambio posible hasta ahora Acá voy a ver si me puedo apurar así ya tengo el... El power up este Menos mal que acá ya no ocurre el bug de las rodillas del nivel 6 Porque si no... Estoy en el horno si me importa Acá tenga mucho cuidado porque el chabón puede tirarte a la mierda A mi ya me paso que me hace ese ataque y me mata a volar Y tuve que empezar todo el nivel de vuelta Ese mismo ataque me hace Si ya sé que ahora aparecerá un jefe facilísimo pero... La verdad les digo inténtenlo jugar ustedes Con el personaje que sea Y bueno... Yo les quedo igual porque era el único que me faltaba mostrar de esta segunda tanda de niveles Pero si no lo hubiera hecho con, no sé, con plocoon es dificilísimo también Pero bueno, con este es simplemente alejarse Porque está cuadrado Y tener cuidado que no te haga mucho eso Porque si no cagaste Encima... Viste... Ya en tres ataques ya me sacó casi la mitad de la vida Así no te... Así no te... No te puedes dejar pegar Bien, ya pasamos a la siguiente parte Esperen que yo voy a agarrar la fuerza hasta que estaba acá Esta misma, perfecto Seguimos Conso, también había ganado un combo re loco Que era cuadrado, triángulo, x, cuadrado, triángulo... Y no sé qué mierda Que lo tengo anotado pero... Pero no sé... No sé si... Acá todavía no voy a agarrar eso Ni nada, bajamos uno más Agarramos este crédito Me parece que el rayo ese del medio te manda Así que tengan cuidado Y acá si completamos todos los puntos agarramos esta mierdita acá Que nos saca casi todo Venimos... Bien, guarda con ese buff Está bien, perfecto Era así, no es mucho pero con esta salud Al menos con Obi-Wan lo puedo matar Y acá también guarda que esta parte ya es bien podida Es en plata primera Y cuando se hace así Es porque seguramente Esté a punto de crear tu poder Cuando va así O sea, viste que se va a un costado ¿Viste? Cuando se va corriendo así es porque te hace algo Tremendo buff Así que ahí le puedo entregar el poder de lejos No te me desconecté joystick de mierda Ah, no, no, era así Claro, acá cuando lo matas El personaje se queda así quieto un rato Bueno, este... Darth Maul Como ya deben saber Es el antagonista de la primera película O sea, del episodio 1 Bueno, no de la primera película Acá empieza el... El estate No sé, como se dice Vos, el té ¿Vos, el té? El robotito así En pedorro, viste Podrían haber matado a los grises Pero no, ya es mucho desafío Para que con esto esté bien Este, como es que está diciendo Ah, sí, Darth Maul Es... Al menos de Star Wars Mi villano favorito Es un capo este chabón Es malo Yo me leí un par de cómics El tipo es un grosso De serios fríos Sin carne Pero en la película no se muestra mucho Es la... La cagada Y acá tenemos el... Los puntos Guarda que no le vayan a pegar para atrás Porque también te pueden tirar del escenario Y encima Esto también, guarda que esto... ¡Pregate, ese mierda! Guarda acá Nos vemos El boludo es así ¡No! ¡Qué pajero que soy! ¡No me puedo morir ahí! Bien, estamos de vuelta No, no sé que mierda quise hacer Que saltee, no saltee Saltee para el carajo Pero bueno, no va a volver a pasar Y acá esto es un poquito suicida No les recomiendo Pero aún así yo lo agarro por los puntos Tienen que hacer todo por los puntos acá Dime la ¡Tum! ¡No! Guarda con ese... Bueno esto... Esto es fácil después La parte plata, por favor me estoy quedando sin aire porque recién traté de grabar un vídeo de un juego de guerra y me hicieron mierda y puteé como un hijo de putas el vídeo lograr carajos así que por ahí se me escucha la voz un poco tosca, no sé, o algo un poco cortado bien, acá hay una cosa importante que quiero aclarar, esto es por puntos para si estos ventiladores si nosotros nos caemos nos tiran para arriba, nos hacen volar así que tenemos que romper esto para que nos deje pasar por este lado, si no nosotros venimos así y nos morimos, es un poco forro, ese es el gran acertijo de este nivel romper una cosita roja y te dejan pasar, gratis para acá esto es fácil, esto es fácil yo acá ya conseguí todos los secretos, todos, ya sé dónde están así que por eso no hay que preocuparse también se pueden caer en las paletas del ventilador y usarlas como plataforma pero a mí no me gusta es mejor así, es así para mí ponemos acá ponemos acá ponemos acá, nos tiramos buenísimo, me dio doble puntaje eso es algo que me gusta mucho de este nivel es que en la película era muy corto, o sea los chabones encontraron a Darth Maul, lo que hagan a trompada y ya está, terminaba ahí en cambio acá le hicieron un buen nivel digno de una final con buenas plataformas bastante difícil eso es algo que me agrada me agrada muchísimo o sea, si vamos por acá a la derecha tenemos secretos no, primero acá acá echa el quito y por este lado tenemos, epa el secretito de oro a ver si seguimos por la izquierda seguimos por la izquierda tenemos que nos den vida o un checkpoint por lo menos ah, sí, acá hay vida este es un acertijo bastante forro que vienen en la película este como es Obi-Wan se queda atrapado acá Qui-Gon Jinn se adelantaba como un boludo y bueno spoiler Darth Maul terminaba matando a Qui-Gon Jinn mientras que Obi-Wan se queda acá atrapado pero bueno, es fácil nosotros nos acercamos acá tenemos un crédito ven que abajo hay colores bueno, cuando está en rojo primero nos matamos haciendo que no nos ponen a joder vamos también acá agarramos la bomba ya que estamos cuando está en rojo venimos hasta este lugar es así, vos te posicionás sobre un lugar y cambia todo ven que ahora está en naranja cuando está en naranja venimos hasta acá y está amarillo cuando está amarillo volvemos y se pone verde cuando está verde volvemos bajamos por acá por el único camino se pone azul cuando está azul por acá arriba arriba a la derecha se pone violeta ya está y ahora vamos para abajo izquierda, izquierda y terminamos este acertijo este trampa la verdad es media chota pero la primera es si no sabes cómo pasarla puedes estar un buen rato ahí no, 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 qué carajos hay que hacer mira acá esto porque acá aparecen unos láser así que tengan cuidado vamos a sacar lo loco dispara nos metemos esto no nos mata a duna nos saca una cantidad de vida y nos deja así como quemando bien continúa la pelea agarramos el checkpoint antes que nada bueno ya estoy muerto ya estoy muerto pero igual yo voy a resistir porque soy la re banco loco no me rindo nunca yo acá se escapo pero encima otra cosa que me gusta mucho es que tiene los movimientos de las películas o sea esa boludez que es así recién como que se tiró para atrás lo hace lo hace en la película todo y es muy buena la verdad una muy buena construcción y este cosa acá tengo una anécdota muy loca es que mis hermanos siempre hacían el clásico equipo cuando jugaban eran uno Obi-Wan y otro Qui-Gon y una vez este el que era el que era bueno bueno vamos a hablar para hablar que el que era Qui-Gon se murió justo acá en esta parte y después encima era el último crédito así que no apareció después y el que era Qui-Gon después terminó matando así fue muy épico la verdad yo tuve la suerte de estar ahí para presenciar pero yo como soy un infeliz y no si le digo a mi hermano ahora que quiere jugar si quiere jugar este juego mientras lo grabamos me salga cargando así que me cago por infeliz guacho pero que forro deja de que ir poder de mierda loco se llama que se lo roba a Plokun vamos por la segunda parte carajo loco loco es que ya desespera boludo desespera van a atacarte a mi digo a vos no bueno bueno todo esto es una pelea seguida Buenísima, muy bueno Ya nos queda poco, ya una fase más Y lo matamos Buenísima, ya llegamos a la final Vamos a aprovechar para caer la trompada Esto es re voguero y re de maricona Y acá si aprovechen Tienen de todos los poderes Por acá ya Si les queda poca vida o algo por lo que sea Tienen de todos los poderes Y traten de no ponerse contra el pozo Porque los va a tirar y los va a hacer mierda Forro Mira Vuelo de titanes, épicos señores Dale, dañalo Descubrite Encima, si me gusta Tomela Se hace en toda la boca, mirá Otro más Vení, vení Toma Acre, seguíle encima Aguante, dar maul Carajo Encima después lo podemos desbloquear a dar maul Haciendo una serie de cosas que Olé Son muy imperecible ahora Pasando el juego de cierto modo Podemos desbloquearlo y jugar con él Pero tienen solo sable, no tienen el doble Y nada, es buenísimo Pues Por ahí Si alcanzo a desbloquearlo Y veo si vale la pena o no Lo hago Por ahí Toma, comela Que la fuerza sea con ti Buenísimo Mirá, encima conseguimos todo Bueno, un ataque Genial Ahora solo nos queda completar nivel 6 con 1 Bueno, un capo Un capo Y bueno, gente Este... Eso fue todo por hoy La verdad que Los créditos no los voy a mostrar Porque... O sea El final del juego No lo quiero mostrar Porque... Pero bueno Cualquier cosa de última Si no hice esta parte Y le mando Algo de hecho vista Dale, carga boludo Y bueno Acá ven los créditos Que no los voy a mostrar Porque son... Cagada Y bueno Acá tendré que terminar este video Es decir Hubiera sido muchísimo más épico Con la música del juego y todo Pero bueno Echenle la culpa a Youtube Y ahora Una vez que lo pasamos con OI One Si apretamos el X Ta ta taaan Puedo jugar con la reina Mirala Que... Usa un rifle blaster Y es una grosa Después voy a hacer otro video Mostrando a las fuerzas que se oculten Cada vez que lo pasamos con uno O sea, con uno o dos o cinco Desbloqueamos uno Impresante Bueno, saben que eso fue todo por hoy Espero les haya gustado Y bueno Disculpen la demora en su dirección Lo saben Youtube Copyright Te cago en Dios Nos vemos También lo pasé con Un Poibon Shin Y nos dan a Dark Maul Ta ta taaan Así que no sé al final todavía No, 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 no Vamos a mostrarle Vamos a mostrarle Lo que es jugar con Dark Maul La verdad que Cago Así que acá si ya voy a meter la música total Por esto no me van a meter copyright Va, me van a meter copyright Por esta partecita chota Y me suicido, boludo Bien, bien Listo Ahora si Buena, hijo de puta Es un capo de chabón Cuadrado, cuadrado, cuadrado Cuadrado, cuadrado Triángulo Cuadrado, cuadrado, cuadrado Cuadrado, cuadrado Triángulo Ah, mira X, X Triángulo A ver Con el X hace eso O en la bomba no sé cuál es Con el círculo Hace el mismo Que es lo pun Con el triángulo Hace ese que es una masa Me encanta Es un capo Que buena onda Ya después más adelante Le voy a mostrar a todos Los personajes ocultos Buenísima Me encanta, boludo Me encanta A ver la bomba cuál es Ah, la común Mirá, ahora parece muy suicido Mirá, veee ¿Por qué no va a hacer? Swing Swing Y ya está Lo soltá que es común el 2 Bueno gente Esto fue todo por hoy Ya me despedí antes Así que no vale la pena Ahora Vamos ahora Vamos a ver Qué hace X, X, Triángulo A ver Ya te digo X, X, Triángulo X, X, Triángulo Ya no hace nada Es como que le dice Mira Ha Como que le he hecho un pedo En la cara Así con la mano Pero dejá de matar a mí, loco Es más rapidísimo Es un K Bueno gente Ahora sí Nos vemos Tim, X, Triángulo Pim, 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 Pim Tomás ¡SUSCRÍBETE!